Luis Escovedo es de Santillo, señoras y señores, y también lo es Héctor Cardona, quien entra con 78 puntos, también con 78 puntos, de Santillo Coahuila, Francisco García, con 80 puntos, entra, de Brasil, Luis Blanco, con 80.5, 80.5, de Matehuada, San Luis Potosí, Andrés Rodríguez. ¡Ahí están, señoras y señores! ¡El aplauso para todos y cada uno de ellos! ¡Vámonos ya! ¡Estamos todos en los cajones! ¡Vámonos a la ronda corta! ¡A la ronda de campeones!